Buenos días, pues tenemos novedades importantes en el caso Begoña Gómez. Ayer entró como testigo una persona a declarar en el caso Begoña Gómez y salió como imputado, con lo cual ya hay en toda la trama cuatro imputados. Además de Begoña Gómez, Quina, el señor Barrabés y Joaquín Boyache, rector de la Complutense, ayer salió también de testigo y pasó a imputado Juan José Güemes, quien contrató a dedo en el Africa Center cuatro años a Begoña Gómez. La situación es insostenible. Ayer lunes 18 de noviembre había tres testificales y el resultado fue el siguiente. El juez peinado imputa tras su declaración contradictoria al directivo del Instituto de Empresa que contrató a Begoña Gómez a dedo. Previa conversación con Pedro Sánchez, puesto a dedo. O sea, catástrofe total, el tráfico de influencias y la creación del puesto inexistente en el Africa Center. El instructor del caso Begoña Gómez ha tomado declaración este lunes a Juan José Güemes. El juez Juan Carlos Peinado, titular del 41 de Madrid, ha imputado este lunes a Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa Business School desde 2010. Este elemento es el que estaba dirigiendo el Africa Center porque era el responsable de formación y emprendimiento. Y es el que contrató a dedo a Begoña Gómez por orden de Pedro Sánchez. Güemes ha declarado como testigo ante el juzgado y tras las contradicciones detectadas, el magistrado le ha decidido imputar directamente en presencial. De donde llevaba cinco minutos divagando y contradiciéndose, sobre todo con la directora también de recursos humanos, a lo cual le ha propuesto que podía haber un careo, le ha dicho, pues en los cinco minutos le ha dicho, le comunico que se corta la declaración porque pasa a usted a estar imputado y necesita de abogado. Por ello, tras permanecer escasos cinco minutos en la sala de vistas, ha salido con la condición de imputado. Tendrá que volver a las dependencias de Plaza Castilla con un abogado para aclarar al juez las dudas que ha suscitado su testimonio y con la posibilidad de mentir o no, declarar en su contra. Antuñano, la directora de recursos humanos del Instituto Empresa, es la que afirmó que Güemes le indicó la necesidad de contratar a Begoña Gómez, supuestamente por ser la mujer de Pedro Sánchez. Eso dijo la directora de recursos humanos. ¿Os recuerdan que declaró? Y el de Antuñano dijo, no, no, yo aquí no tengo nada que ver. Soy la directora de recursos humanos, pero soy un florero chino. Aquí el señor Güemes dijo, contrata a Begoña Gómez y yo cumplí órdenes. Entonces ahora mandan declarar a Güemes y sale como imputado. Güemes se reunió con Pedro Sánchez y le dijo, vamos, crea esto. 50.000 euros anuales durante cuatro años ahí, ni siquiera vender humo ahí, nada de nada en el África Center. Estos van a la cárcel, pero de manera clara y contundente. Begoña Gómez, por ser supuestamente la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, Güemes ha respondido con evasivas y vaguedades. Preguntado sobre la idoneidad del currículum vite de Begoña Gómez, ha dicho que trabajaba en entornos digitales y no se guardó ese documento. Güemes ha indicado que se reunió con Begoña Gómez a finales de 2017. Allí supuestamente le entregó su currículum en versión digital. Supuestamente no le ha entregado nada. Pero no aclara si se ajustaba a lo que buscaba el Instituto de Empresa. En todo caso, las fuentes judiciales apuntan a que el Instituto de Empresa, África Center, que dirigió Begoña Gómez, dirigió. Se crea precisamente ante la irrupción de la esposa de Sánchez en esa universidad privada. No se hubiera creado ese organismo sin los movimientos de la pareja del también líder del PSOE. En un primer momento se consideró que Begoña Gómez... En un primer momento se consideró que Begoña Gómez trabajaba más en temas locales que en internacionales. Pero a la postre sí se consiguió la plaza deseada en el Instituto de Empresa. El juez ha advertido de la posibilidad de que hubiera un careo entre Güemes y Antuñano. También ha sugerido la posibilidad de perseguir a Güemes por falso testimonio o a Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Se trata de la empleada que aseguró que Güemes dio la orden de contratar a la imputada por ser la mujer de Pedro Sánchez. Eso dijo la señora Antuñano. El juez también se ha mostrado muy molesto porque la Universidad Complutense y el Instituto de Empresa no responden a los oficios y requerimientos a pesar de ser muy claros. No contestan, no tienen nada que contestar. En el marco de la investigación, este lunes también ha declarado Gabriel Ramón Navarro, director de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense y Adriana Ángel, empleada del Instituto de Empresa. Según las fuentes consultadas, este lunes le ha preguntado a Navarro si la Universidad Complutense se considera perjudicada por la apropiación indebida del software denunciada por Acto I contra Gómez. Navarro ha asegurado que aún no tengo respuesta ya que sigue pendiente de recibir informes necesarios para evaluar la situación. O sea, todo el mundo echando balones fuera. Ahora llaman al abogado de la universidad, también le dice, pero usted, considera que la universidad, usted que es el abogado de la universidad, está perjudicada por este tema. Ah, no sé, es que yo no tengo información de nada, el asesor jurídico. En todo caso, ha señalado que la Complutense no ha investigado más sobre la contratación de Gómez, ya que el asunto está siendo objeto de investigación judicial. La testigo, Adriana Ángel, responsable de Talento del Instituto de Empresa Africa Center, ha remarcado que Africa Center se creó para Begoña Gómez. Ha declarado Adriana Ángel. Además, subraya que la contratación no fue responsabilidad suya, ya que no entra dentro de sus competencias gestionar la incorporación de nuevos directivos. Fue cosa personal y directa de Juan José Güemes. Estas situaciones se enmarcan en la investigación del trabajo de Begoña Gómez como directora del Instituto de Empresa Africa Center de 2018 a 2022. 4 años en un puesto creado, como he dicho ya, 500.000 veces a dedo para colocar allí 4 años robando 50.000 euros por año, patrocinados por Guacalúa y por estos embajadores africanos. 4 años a 50.000 por año sin hacer nada. Desde que era mujer. ¿Desde cuándo le investigó a usted? Pues desde que es mujer del presidente del gobierno, desde que su mujer está, desde que su marido está, como presidente del gobierno. O sea, de 2018 a 2022 robándole al Africa Center. Otra imputación y condena asegurada, aparte de la creación de la cátedra y aparte de la apropiación indebida del software. Va a ser condenada en los tres frentes, en los tres. Ausencia de Begoña Gómez. Tras los interrogatorios, dos portavoces de las acusaciones particulares se han pronunciado ante los medios. Luis María Pardo, de Justitia Europa, ha recordado que Begoña Gómez debería haber comparecido este lunes en los juzgados y que no estaba. Por su parte, Javier María Pérez Roldán, de Acte Oír, ha subrayado que, pese a los obstáculos, la investigación avanza firme. El caso sigue adelante, cada vez toma mayor dimensión y hay un número creciente de imputados. Ha aplaudido. Entonces, hasta aquí esta noticia de ayer, la declaración de Juan José Güemes, que es quien le dijo al responsable de recursos humanos, en el 2017 se reunía con Pedro Sánchez, pero tranquilo, vamos a crear, a través del Instituto de Empresa Business School, vamos a crear el Africa Center y vamos a colocar a tu mujer ahí, sin más, sin currículum, sin concurso, sin nada, la vamos a colocar y punto. Entonces, cuando la directora de recursos humanos le preguntaron, oye, usted, usted la directora de recursos humanos, usted ha contratado a Begoña Gómez, no, 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 aquí vi, llegó el gerente de emprendimiento, Juan José Güemes, y dijo, Gatedo, hay que contratar a esta señora, hay que contratar y punto. Entonces, ahora le llama a declarar a Juan José Güemes vaguedades, contradicciones, dónde está el currículum, ahí no lo sé, no me consta, no lo tengo, ahí no me acuerdo, y directamente ha dicho, pues, se acabó lo de declarar como testigo. Queda usted imputado por, clara, connivencia y acuerdo previo con Pedro Sánchez para crear a dedo ese puesto, igual que el hermano, igual que todos, para crear ese puesto en el África de Ente. Después, a los amigos de Guacaluá, dice, 40.000 de subvención para llevármelo, no para hacer actos, ni para promocionar África. Y al embajador de Rana, otros 150.000, más 50, 200, yo digo para cuatro años, 50.000 que se lleva cada año Begoña Gómez, sin un contrato en el que no tenía que estar presencialmente, no era necesario, nadie la conoce, no tiene despacho, no hay actividades, están en pérdidas. la instrucción en este apartado no puede estar más clara en el sentido de el tráfico de influencias, la contratación a dedo de Begoña Gómez, el puesto vaciado, y, dijéramos de manera clara, la condena por apropiación indebida de ese dinero, y por la creación, tráfico de influencias, de un puesto falso. En definitiva, esta es la nueva evolución, que no es más que confirmarse que todos los frentes se están sedimentando de pruebas para después abrir juicio oral y en el que sea condenada Begoña Gómez. Así que, ya no me quedan más flores. Buenos días.